La Administración Municipal de Montelíbano llegó hasta el barrio El Paraíso para realizar una jornada institucional en la cual se atendió a la comunidad de acuerdo a sus necesidades desde cada despacho. Bueno, esta es una propuesta que tenemos nosotros desde el principio de nuestra alcaldía, desde el primer día. Ir a los barrios, llegar, fue algo que dijimos que íbamos a hacer. Desafortunadamente por la pandemia lo pudimos hacer en pocos barrios, ya nuevamente lo reactivamos. Estamos haciendo el barrio con mi gente y al campo con mi gente. Iniciamos aproximadamente hace 15 días en el corregimiento del anclar. Hoy estamos en la cancha El Paraíso, atendiendo la población del barrio El Paraíso y los barrios alrededor. Es una propuesta que hacemos con toda la institucionalidad de nuestra alcaldía, con todas las secretarías, con todos los institutos descentralizados de nuestro municipio, como lo son Rehacer, Agua Azul, la ESO Hospital Local de Montelíbano, las EPS que tenemos en nuestro municipio, el bienestar familiar, la defensoría del pueblo, toda la institucionalidad de nuestro municipio. Para poder atender a la gente, para que la gente se sienta que esta alcaldía es de ellos, que esta alcaldía es para que ellos la utilicen, para que puedan tener sus necesidades satisfechas y obviamente para mejorar la calidad de vida de toda nuestra población. El primer mandatario de Montelíbano también habló de otras gestiones que se adelantan en los barrios del sur de Montelíbano e indicó que espera terminar su mandato cumpliendo con lo prometido al municipio. Hemos tenido muchas obras en todo este sector del sur, donde estamos pavimentando en la primera etapa del barrio del paraíso y de aquí hasta llegar a los barrios del porvenir. Va a quedar todos estos barrios pavimentados. Tenemos la Casa de la Mujer Emprendedora, que es algo muy importante que estamos haciendo en este sector, la Casa de la Mujer más grande y más importante que tiene el Departamento de Córdoba, en cabeza de mi esposa, la gestora social Olga Plaza de nuestro municipio.